Bueno gente, como todos los días vamos a revisar el contenido diario, a ver qué es lo que ha salido Y a ver si hay algo bueno para hoy, ¿no? A ver, la mejora de inicio de sesión es algo que se tiene que hacer todos los días, gente Con el de 89 de Payet, sí, sí hay bastante diferencia Hay bastante diferencia, gente, voy a esperar a esto de la League One si me sale Mbappé Los de la League One son los últimos, men Vas a esperar un montón de tiempo Yo no esperaría tanto, la verdad Bueno, mejora de inicio de sesión diario, chicos Creo que hoy ya llegaban 14, si no me equivoco Sí, hoy deberían ser 14 Así que no se olviden de hacerlas, porfa A ver, gente, ¿qué tenemos para hoy? Araujo 81 Partidos de primera línea, ok ¿Algo más, por favor, Ea? ¿O no has metido nada? No No, no, no Vaya basura, gente, ¿eh? Vaya basura Vaya basura, gente, ¿eh? Estoy casi seguro que solamente han metido eso Solo han metido las marquesinas Y nada más En Ico no han metido nada Así que Igual vamos a chequear Igual vamos a chequear, gente ¿Por qué son así los jueves, gente? ¿Por qué son así los jueves? Fernando Torres Didier Drogba No hay nada, chicos Nemanja Bivic Barms Hagi Zambrota Cruyff Figo Rivaldo Rivaldo Gattuzzo Capita Pires Así es Parece que lo único ha sido esto, man Vamos a revisar las marquesinas, chicos Back de jugadores de oro prime Buen sobre 74 76 78 Y 80 Napoli Fiorentina Bueno Lo mismo de siempre, gente Igual nos dan experiencia por estos Pero, nada, qué horrible Salah con 5 de skills Y el extremo izquierdo Es Rashford Salah con 5 de skills El del medio que va a ser Baran Momentos Y el extremo izquierdo que va a ser Rashford Con 5 de skills Y 4 de pierna Mala Así que la pantalla de carga Oye, está bastante bien